Hola mi gente, ¿cómo están? Qué bueno que me pueden acompañar una vez más en el día de hoy. Gracias por estar aquí y darle play a este video. Mi nombre es Susy, para los que no me conocen y están pasando por acá por primera vez. Gracias a todos por sus comentarios en los videos anteriores. Y bueno, como pudieron ver en el título, hoy les voy a compartir la decoración para esta Navidad de mi sala. Así que quédense ahí y acompáñenme a decorar y espero que les guste y también que me regalen su like. Y bueno muchachas, aquí está la sala que vamos a decorar en el día de hoy. Así, entonces aquí como ven, yo estuve retirando toda la decoración anterior. Solamente queda acá mi arbolito y la entrada que ya la decoré y se las compartí en unos videos anteriores. Entonces a mí me gusta así retirar todo para entonces comenzar desde cero a poner la nueva decoración. Así que bueno, espero que les guste. Déjenme aquí debajo sus comentarios y sus me gusta y vamos a comenzar. Para comenzar, como pueden ver esta corona yo la estuve haciendo en una manualidad aquí en el canal. Yo la estuve poniendo en la decoración que hice para la entrada de acá de mi hogar. Pero yo decidí entonces cambiarla para acá para decorar este espejo. Y allá estuve poniendo entonces la otra que hice en color verde. El link se lo voy a dejar aquí debajo en la caja de información. O pueden entrar aquí al canal a ver mis otros videos. Entonces como les digo, acá yo le estuve colocando algo ya. Un alambrito para engancharla y la voy a poner por acá. Y miren que bonito decora. Me encanta como se ve. Ahora muchachas voy a utilizar este cojín que lo estuve poniendo acá en una decoración anterior. Y este lo voy a colocar acá de este lado. También tengo por acá estos. Un color blush, rosa clarito. Esto lo voy a también estar agregando acá. Esto yo lo compré en Burlington, los dos. También tengo por aquí este otro cojín. Miren que hermoso está. Este lo conseguí en Homewoods. Aquí hay un video de compras que yo estuve haciendo. Si ustedes quieren saber más detalles, vayan allá a ese video. Entonces este, déjenme quitarle el ticket que no le he quitado. Este lo voy a colocar aquí en el centro. Miren que lindo está. Tiene un copo de nieve. Me encantaron estos detalles. Tienen muchos brillitos ahí en el centro. Ahora de este otro lado voy a estar poniendo este otro que es igual al que coloque en el otro lado. Y también este también que hace juego con el otro cojín que estuve poniendo. Voy a utilizar este jarrón que también ya lo tenía. Lo utilicé en la decoración anterior. Este lo voy a colocar acá. También tengo por aquí estas ramas. Estas yo las conseguí en la tienda de At Home. Y miren que bonitas están en color plateado. Esta la voy a estar colocando acá. Estuve en la tienda de At Home. Estuve consiguiendo estas flores. Miren que bellas están. Voy a colocar tres acá en el jarrón. Se las voy a colocar a estas ramas. Aquí ustedes pueden ver los detalles que tienen. Están bien bonitas. Y esta yo la conseguí a mitad de precio con un 50% que ellos tienen ahora mismo. Esta otra mesita que yo la coloco así porque me gusta como se ve. Voy a colocar estos pingüinos que ven por acá. Y tengo dos de ellos. Uno es más pequeñito como este. Y voy a colocar este arbolito en color plateado por aquí. Voy a poner este arbolito que tengo por acá. Lo voy a colocar aquí en el centro. Y también tengo estas ramitas que las tengo del año pasado. Y las voy a colocar aquí. Para darle un poquito de color verde a esta área. Y para dejarlo acá como decoración también. Los delagros que ustedes ven acá que son de piso. Voy a colocarle estas velas. Para que me combinen muy bien con la decoración. Y como ven son tres. Bueno chicas. Ahora me toca decorar acá la mesa de centro. Y para esto voy a estar utilizando esta bandeja que ven por aquí. Miren que bonita está. Con estos brillos y este diseño. Y esta yo la conseguí en la tienda de Burlington. Entonces. Esta es la que voy a estar colocando acá en la mesa. También voy a utilizar este ginger jar. Que tengo por acá. Le voy a estar poniendo unas ramas. Este lo voy a colocar acá. Y por aquí. Tengo varias ramas. Las primeras que voy a colocarle son estas que ven por acá. Estas las estuve doblando como ven porque son muy largas. Estas quedan bonitas así aquí en la orilla. También tengo por aquí estas que están bien bonitas. Estas yo las conseguí en Hobby Lobby. Y como ven son blancas y tienen muchos brillitos. Y estas me encantaron para este arreglo que tenía pensado. Bueno muchachas. Por acá tengo estas flores que son del color que estoy utilizando. Y para agregarle un poquito de color aquí. La voy a estar poniendo aquí delante en el jarrón. Solamente voy a estar colocando dos. Entonces acá al otro lado. Voy a estar colocando estos renos. Miren que bonitos están. Este lo estuve consiguiendo en Hongwoods. Y son de acrílico y traen acá esta parte plateada. Voy a colocar acá. Y tengo por acá este otro. También. Y lo voy a colocar aquí al lado. Tengo por acá también este nutcracker. Y lo voy a poner hacia este lado. Y eso es lo único que voy a estar dejando acá en esta mesa decente. Y bueno chicas. Tengo acá este precioso cuadro. Y este lo voy a estar agregando acá en esta área. Porque el que estaba acá. Yo lo estuve pasando allá al área de mi comedor. Ya ustedes seguro lo vieron en un video anterior. Entonces este lo voy a poner aquí. Miren que bello este diseño. Me gustó muchísimo. Es como un chandelier que tiene. Un candelabro. Está precioso. Ahora encima de esta mesa que tengo acá. Voy a poner estos candelabros. También son de una manualidad que estuve haciendo acá en el canal. Los links se los voy a dejar abajo en la caja de información por si no lo han visto. Y las velas que tenían. Yo se las estuve cambiando. Y le voy a poner estas. Miren que lindas están. Esta yo la tengo desde el año pasado. Que la conseguí en la tienda de Burlington. Miren que linda. Tienen unos venaditos acá. Y estos arbolitos. Ahora aquí por la parte del centro de la mesa. Voy a colocar estas cajitas decorativas. Que están acá. Lo voy a poner aquí. Y lo que yo voy a hacer con la cajita de arriba. Es que la voy a estar dejando un poquito abierta. Y voy a agregar estas esferas que ven por acá. Esto es para darle un toque diferente. Así que tomen ideas de lo que podemos hacer. Para darle ese toque personal a nuestra decoración. Lo que voy a hacer ahora es que voy a bajar un poquito aquí la tapa. Para, porque quiero que me quede un poquito abierto. Así, miren que bonito se ve. Ahora, para este otro lado de la mesa. Tengo por acá estos arbolitos. Estos pinitos que se los enseñé en un hall anterior. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner por acá. Voy a poner uno un poquito más atrás. Así. Y uno un poquito más adelante. Ahora, en estas butacas que están acá al lado de la mesa. Voy a colocar estos cojines que tienen estos copitos de nieve. Si ustedes lo pueden apreciar ahí. Miren que lindo están. Y lo voy a poner acá. Acá tengo estas coronitas que son iguales que... O son las mismas, vamos a decir. De las que estuve haciendo para mi comedor. Y tengo estas dos acá, extras. Y las voy a estar colgando acá en esta parte de estas sillas. Que son del desayunador. Pero también que es parte de la sala. Entonces, decidí colgarla aquí detrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!